Ayer en horas de la tarde, 17.30, el personal policial había tomado conocimiento de una situación particular, de un accidente de tránsito en la calle 25 de Mayo, entre 14 y 16, donde una motocicleta conducida por un menor de edad, una guerrera de 110 centímetros cúbicos, colisionó un peatón, siendo otro menor de 13 años. A raíz de esto fueron trasladados ambas personas hacia el hospital local, donde fueron examinados por el facultativo de turno en ese nosocomio, el cual diagnosticó lesiones de carácter graves. A raíz de las mismas lesiones que poseían, fueron derivados hacia la ciudad de Río Cuarto para una mejor atención. ¿Se conoce cuál es el estado del menor? Bueno, a raíz de que uno de ellos tenía una lesión en su cabeza, bueno, hay una lesión grave, bueno, están siendo atendidos en la ciudad de Río Cuarto. ¿Se conoce el menor que hacía en la calle? ¿Estaba jugando, quiso cruzar? No, 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 aparentemente cruzaba la arteria y bueno, fue colisionado por el motociclista que circulaba por la misma. ¡Gracias! Gracias por ver el video.